Porque esto no lo va a pasar Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Ahora de ahí a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede. Eso es calle. Gracias Ricardo Salinas por tu amistad y respeto a la libertad de expresión. Y sí, como lo señalé esta mañana en Next, con todo respeto, pero yo me mando solo. Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador han ganado prestigio y alcance, ya que millones de mexicanos y extranjeros la ven desde diferentes países. Esto ha descontrolado a los medios tradicionales como la televisión, el periódico y revistas, ocasionando un rating bajo en comparación a años anteriores. A través de las mañaneras, el presidente de México ha mencionado en repetidas ocasiones que los gobiernos anteriores le invertían millones de pesos a los medios de comunicación, especialmente a TV Azteca, Televisa, Imagen TV, entre otros. Esto ha ocasionado un disgusto a los empresarios de esos medios, ya que hoy ni un solo peso les ha dado el presidente López Obrador al grado que ahora muchos medios supuestamente informativos están en bancarrota e iniciando una guerra sucia contra el gobierno de México. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador dio a conocer todo el dinero que debe el hombre más rico de México, pero también uno de los más ávaros, groseros y deudores al pueblo mexicano. Es dueño de muchos negocios en México y dueño de la televisión Azteca, Banco Azteca y Electra. Ricardo Salinas Pliego no puede con todas las deudas que tiene en México y en Estados Unidos. Y más ahora, que se dio a conocer que también se está robando las afores, dinero ahorrado de los trabajadores mexicanos. Esto ha ocasionado un enojo profundo del empresario Ricardo Salinas Pliego y todos sus conductores de TV Azteca y otros medios, ya que el presidente de México ha demostrado que en TV Azteca no hay libertad de expresión, y todo lo que dicen los conductores de noticias, tiene que ser aprobado por el dueño Ricardo Salinas Pliego. Ante este tenor, Javier Alatorre, con un semblante molesto, le contesta al presidente de una manera muy altanera. Y todo esto se da por la deuda multimillonaria que tiene Ricardo Salinas Pliego con el SAT y las afores que recientemente se dieron a conocer. Veamos cómo informa el presidente de México este suceso, que sin duda alguna no lo pasarían en TV Azteca ni en Televisa, mucho menos en Imagen TV. Es necesario recalcar que millones de familias mexicanas ya no ven la televisión tradicional, las novelas y los espacios informativos están perdiendo audiencias, y esto está llevando a la quiebra estos medios tradicionales. Pero dígame usted, ¿aún sintoniza los canales de TV Azteca, Televisa o Imagen TV? Déjeme sus comentarios. Ahora veamos cómo responde el presidente de México a TV Azteca y a Ricardo Salinas Pliego. Vamos a aclarar esto de Azteca, de las declaraciones de Ricardo Salinas, porque a raíz de que tenemos diferencias por la cuestión fiscal, por el pago de impuestos, que ya ni siquiera se va a resolver en el Ejecutivo, sino ya está en el Poder Judicial y van a ser los jueces de los tribunales los que tienen que decidir sobre si debe o no debe pagar los impuestos, las cantidades que el SAT está reclamando, que se deben de pagar, y él sostiene que no, que son deudas que le impusieron gobiernos anteriores. Entonces, es un juicio que viene de tiempo atrás, llegó hasta la Suprema Corte un ministro, Aguilar, guardó el expediente en su escritorio como nueve meses, al mismo tiempo, porque esa es la doble moral de los integrantes del Poder Judicial, no de todos, pero sí de los más abyectos y al servicio de la oligarquía, eran de los que se sentían dueños de México, que no pagaban impuestos, eran los que mandaban y hacían jugosos negocios al amparo del poder público y se quedaban con el presupuesto del pueblo. Entonces, ahora están molestos. y este ministro Aguilar, al mismo tiempo que tenía guardado en el cajón este asunto de el pago o no pago de 22 mil millones de pesos, he estado otorgando amparos para que no se distribuyeran los libros de texto. para estudiantes de educación básica, el doble racer. Entonces, después de la denuncia que se hizo, sacó del cajón el expediente, lo expusieron y otros dos ministros resolvieron que no correspondía a la Corte atenderlo, sino lo regresaron al juzgado, al tribunal. Y ahí está. Y ya hay otros juicios que llegan a la cantidad de 40, de 50 mil millones de pesos. desde luego no es que eso sea exactamente, pero es lo que está en litigio y corresponde a estos jueces de los tribunales resolver. Ya no es un asunto de nosotros. Lo único que yo les pediría es que resolvieran pronto, porque ya lleva mucho tiempo. con todo respeto que se aplique la justicia pronta y esperita. Que no se esperen cinco meses a que termine mi gobierno. hay un paquete de 22 mil millones más otro que lleva a cerca de 50 mil millones. Eso es lo que está en cuestión. Luego está el tema del campo de golf que de una vez aprovecho para explicarles por qué es la diferencia. Cuando Fox la casa presidencial ya ven que había casas presidenciales lo tengo que recordar porque todo eso ya se olvidó. Así como había avión presidencial habían casas presidenciales en Cozumel, en Cancón, en Acapulco y en Huatulco. yo ni las conozco de Fonatur. Entonces, ¿cuándo Fox se vende la de Huatulco y se vende la de Cancún? ¿Cuándo se vende la casa pero queda un terreno que es el campo de golf que son como 80 hectáreas? Ese terreno no se vende, queda como propiedad de la nación administrado por Fonatur. Entonces, se llega a un acuerdo para que a cambio de una contraprestación se pueda utilizar el terreno y mantenerse el campo de golf. los de Fonatur llegan a la conclusión de que la contraprestación no alcanzaba para nada, o sea, que lo que pagaban era muy poco y Fonatur tenía que darle mantenimiento, o sea, se perdía. pues cuando me informan pues lo que planteo es por qué no se hace un avalúo de cuánto cuesta y se vende y lo que se obtenga se destina a pagar los uniformes de los estudiantes de Oaxaca y se hizo el avalúo y creo que se estableció un valor como de 500 millones de pesos. Todo esto porque se venció el plazo del contrato ya no había posibilidad de continuar con el mismo contrato, se respetó el contrato. sin embargo cuando estábamos en eso y además actuando con seriedad, con responsabilidad, se le mandó a decir a la empresa que como ya estaban ellos ahí que se les ofrecía a ellos el que compraran el terreno que no teníamos nosotros interés en venderlo si no era con ellos para que continuara su campo de golf porque estábamos entregando todas las reservas de Fonatur precisamente para que no se robaran esos terrenos como ha venido sucediendo y que preferíamos dejar todas esas reservas de Fonatur como reservas como áreas naturales protegidas que se conservaran como áreas naturales protegidas para tener vegetación para tener selva y también para tener playas públicas entonces se entregaron como 20 mil hectáreas que eran de Fonatur en Huatulco en Baja California en Quintana Roo se convirtieron en áreas naturales protegidas por eso después del General Cárdenas nosotros somos los que más vamos a dejar áreas naturales protegidas todo a la historia vamos a dejar como cinco millones de hectáreas ya por ejemplo la reserva de Calagul se amplió en 500 mil hectáreas y ya es la segunda reserva más importante de América después del Amazon ayer o antier que estuvimos con el director de la NASA lo reconocí porque eso es futuro es combatir el cambio climático es defender nuestro planeta y es lo que hemos venido haciendo un día antes de concluir puede ser que la semana que viene ya informó pero que vuelva a informar María Luisa Alvores de cuánta reserva natural se tiene actualmente cuánto hemos recuperado de reserva natural entonces qué sucedió en el caso del campo de golf en vez de adquirirlo hablan con una persona que había trabajado en Fonatur y firma una ampliación del permiso entonces por tres cinco años más entonces inicia un litigio pero como ya se había tomado la decisión pues se clausuró el campo de golf porque ya va a ser reserva que además va a permitir unir dos reservas en Huatulco y tener playa y se va a construir un parque con árboles para el disfrute de la gente playa pública de Huatulco ya ya les vamos a presentar también el proyecto bueno ese es un segundo asunto el tercero surge ahora con lo de el fondo de pensiones y ya desde antes ya estaba la campaña en azteca en contra de los gobiernicolas así nos llaman desde los libros de texto exactamente el mismo Aguilar que tenía en el cajón guardado el tema de los impuestos fue el que dio el amparo para que no se distribuyeran los libros de texto y la campaña contra los gobernículas al grado que empiezan a decir que nos vamos a robar las pensiones ahora sí que como dicen los jóvenes zafo nosotros no somos rateros ya conocen mi filosofía a mí no me importa lo material no me interesa el dinero es necesario para lo indispensable para lo básico pero no tengo como aspiración acumular dinero respeto a quien tiene dinero porque no todo el que tiene es malvado no hay quienes han hecho sus fortunas con trabajo de conformidad con la ley y merecen respeto y soy respetuoso de todos estoy en contra de la riqueza mala vida estoy en contra de quienes de la noche a la mañana se hacen inmensamente ricos o quienes incrementan sus fortunas al amparo del poder público mediante la corrupción pero pues a mí no me ha importado hacer dinero pero no sólo es lo mío es que a quienes trabajan en el gobierno que son gente honesta como Jesús ha habido una campaña este muy vulgar grosera injusta y fíjense aprovechando un medio de comunicación concesionado porque no deja de ser una concesión pública que se utiliza para defender intereses particulares entonces no es ningún plecto no es nada personal es nada más aclarar las cosas pero hay una realidad a partir de que se dan estas diferencias empiezan las campañas en la televisora y de los periodistas cercanos a Ricardo Salinas Pliego Sarmiento el que participó en el debate San Martín esta buena persona a la torre hasta la señora Lili Tellez o sea todo un grupo lanzados en una campaña en contra de nosotros nosotros no nos vamos a estar peleando con nadie no tenemos enemigos ni queremos tenerlos hay adversarios y siempre he dicho que se tiene que pensar de manera distinta no puede haber pensamiento único y cada quien que siga su camino el que tiene un pensamiento conservador pues tiene todo el derecho de llevarlo a la práctica nosotros tenemos un pensamiento distinto no nos entendemos además yo creo que a Ricardo Salinas Pliego no le importa que yo cambie de modo de parecer o está seguro que está que es muy difícil que yo cambie mi manera de pensar pues yo siento también lo mismo ya veo que es recíproco que no va a cambiar su manera de pensar entonces que es lo que queda respeto cada quien yo soy muy feliz como soy era muy divertido presidente ayer en su punto lo colocó sí divertido para él como que multado se sí pero no no yo no diría divertido es interesante como por ejemplo a él le gustan los yates a mí me daría pena sí lo digo sinceramente sin ofender me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza pero cada quien es libre o sea yo soy feliz con otras cosas soy feliz leyendo un libro soy feliz comiéndome un frijol con chicharrón con un talacoyo este bañándome en una cascada en el Nututú soy feliz recorriendo los pueblos abrazando a la gente me da muchísima felicidad se me quita hasta el cansancio y se imaginan la felicidad que me produce eso no me lo otorga no me lo da ni todo el oro del mundo el que yo sea presidente y que pueda decir que el tiempo que fui presidente reduje la pobreza de millones de mexicanos que hay más importante que eso ya me puedo morir tranquilo para un luchador social para un humanista el poder constatar de que se ayuda al prójimo pero que además no sólo es el discurso sino es la realidad los hechos pero respeto a todos respeto a todos hay empresarios muy importantes para la vida pública de un país ¿qué podríamos hacer sin los empresarios si no hay inversión si no se generan empleos y si además ese empresario tiene una dimensión social cívica que los hay que trata bien a sus trabajadores que no los humilla que no es prepotente que es austero humano por eso vivimos en una sociedad bastante bastante fraterna en México en general hay hay cierta polarización pero es arriba y les diría que ni siquiera es de los de más arriba sino son ciertos sectores de clase media aspiracionista aspirantes aspirantes a fifís esos que quieren tener los yates y tener este los carros últimos modelos como se llaman estos carros los ferraris y las mansiones y los departamentos en Miami y en Nueva York esos que tiran aceite que se quieren mucho ahí es donde está un poco más este fanatismo conservador pero bueno no es para pelearnos nada más aclarar ahora yo no digo mentiras este vamos a poner lo que puso lo que declaró en una entrevista Ricardo sobre cómo maneja él su televisora o la línea editorial de su televisora no 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 nada somos libres y él puede seguir este ejerciendo a plenitud su libertad nosotros no somos autoritarios no somos represores también en eso somos distintos a los conservadores y nos da mucho gusto el conservador por lo general es muy autoritario es facho es de los que quieren resolverlo todo por la fuerza y albergan muchos rencores odios eso no para los jóvenes hay que practicar en la vida el amor al prójimo y entender que la felicidad no es acumular bienes materiales a ver si consigues Beatriz tiene unas palabras del papa francisco que me gustan mucho de lo que es la felicidad que no es acumular bienes materiales dinero de estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia estar bien con el prójimo cuando nosotros luchábamos en oposición y cada vez que había una elección teníamos que presentar una propuesta que ustedes revisan mis propuestas desde la primera en 2006 que se llama el libro se llama Proyecto de Nación ahí viene y en los otros textos la necesidad de impulsar la creación de una nueva corriente de pensamiento porque Martí decía no basta con el bienestar material hace falta el bienestar del alma y por eso hablábamos nosotros de una república amorosa y eso lo tenemos que seguir postulando y tenemos que seguir hablando de eso y también estoy muy contento porque así como hemos logrado reducir la pobreza la desigualdad así también ahora hay más participación de los jóvenes y es una nueva generación en los jóvenes lo estamos midiendo de distintas maneras los jóvenes ahora son los más conscientes los más despiertos los que más apoyan la transformación de todos los sectores de población los jóvenes de México están a la vanguardia y hagan encuestas o revisen encuestas y es algo muy gratificante porque es el futuro es el relevo generacional y estamos hablando de todos los sectores de todas las clases sociales los jóvenes es una actitud distinta algo que se padeció mucho durante el predominio del modelo neoliberal que le pegaron muy fuerte a los jóvenes por décadas los jóvenes nunca vieron en 40 años ninguna posibilidad de progreso de salida adelante se acabó la movilidad social aunque se estudiara aunque se trabajara no se podía ascender en la escala social se paralizó el país no había movilidad social ahora es distinto entonces si han habido cambios interesantes a ver que dice Ricardo a veces no se escucha hemos tenido mejores gobiernos que este dirías mejores y peores los medios cercanos al poder económico vienen aquí y me dicen que si quieren correr algún comentarista a nosotros nos puso una regañiza cuando salió a la torre con los libros comunistas en tu empresa hay línea claro que hay línea la tuya claro es mi responsabilidad que en la jornada no hay línea si ahorita entonces nos estén chingando no bueno pero o sea yo no te puedo decir tienes que decir esto es imposible yo te convenzo y te digo oye ve por aquí por esto y creo que debemos decir esto si te convence y lo haces tuyo adelante si no te convence no lo haces tuyo y no adelante ok ahora de ahí a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales eso no se puede eso es calle eso es calle eso es calle pero hay que reconocer que tiene bastante capacidad de convencer de persuadir pero en fin esto es nada más para aclararlo eso era todo ¿no? que se mentía cuando se decía que él daba línea a sus conductores sí sí no no Gracias por ver el video.